Aniversario bodas de lino. Su significado es que el matrimonio cumple sus cuatro años de casados. Es una tradición que viene desde la Edad Media, en donde cada año de matrimonio será representado por un material que es cada vez más resistente y fuerte, que simboliza la estabilidad de cada matrimonio. En esta etapa de matrimonio comienzan a cobrar importancia la enseñanza y el aprendizaje, debido a que la pareja sigue conociéndose cada día más, entre el respeto y la tolerancia que son los que provocan esos roces de rutina, de la vida que llevan en común y descubriendo los defectos del otro. Ideas de regalos para las bodas de lino. Como ya sabemos, la tradición señala que en cada aniversario la pareja deberá intercambiar regalos que estén relacionados con él, material por el que se celebra dicho aniversario. En este caso, deberán ser obsequios que estén hechos de lino o contengan algo de él. Si necesitas algunas ideas originales para regalarle a tu esposo o esposa, entonces aquí te dejaré algunas de ellas. 1. Una prenda de vestir hecha de lino. Si no quieres regalarle una prenda como si fuera cualquier otro día común, puedes mandar a hacer una prenda personalizada, en donde puede estar bordada la inicial de cada uno, la de tu pareja. 2. Juego de sábanas. Un obsequio muy especial puede ser un juego de cama hecho de lino y que sea estrenado el día del aniversario. Pueden conservarlo para utilizarlo en ocasiones especiales, y de esta manera se convertirá en un símbolo que represente esos cuatro años de casados. 3. Un traje blanco de lino. ¿Por qué blanco? Pues, el lino está muy complementado con la playa, así que si quieres hacerle un traje especial para tu pareja, ¿qué mejor manera de hacerlo en este día? 4. Almohadas o cojines que estén personalizados. Existen sitios especializados en donde puedes encargar fundas de lino y que puedes bordar cualquier símbolo a pedido. Puede ser la inicial de cada uno, los nombres enteros, la fecha de la boda, etc. 5. Funda para tablet o PC portátil. Un regalo que sin duda será muy práctico y que puedes personalizarlo a tu gusto. Fechas, símbolos, nombres, etc. Que sea representativo para ambos. 6. Bolso de lino. Si es para una mujer, puedes seleccionar una que sea moderna y con bastante espacio, o caso contrario, que sea una bandolera discreta. Todo dependerá de la necesidad de cada uno. Por supuesto que puedes personalizarla a tu gusto para que sea aún más especial. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Ideas para celebrar las bodas de lino. El festejar los cuatro años de casados puede hacerse de una manera muy especial. A pesar de que muchas parejas no le dan mucha importancia, otras prefieren celebrarlo a lo grande. Aquí te daré algunas ideas para que celebres junto a pareja este magnífico acontecimiento. 1. Pickley. Un plan sencillo que tan solo requerirá que ambos preparen alguna comida ligera en casa, para luego buscar un lugar que sea tranquilo dentro de la naturaleza, en donde podrán disfrutar charlas, risas, abrazos y besos. Una buena idea, y para remarcar este día, es que podrías llevar un mantel que esté hecho de lino, para que represente el material de este nuevo aniversario. 2. Reunión con los más allegados. De seguro hasta este aniversario habían celebrado en pareja, pero sin invitados, pero una linda opción es convocar a esos seres queridos más allegados que han estado en la boda. 3. Hacer un video de los momentos especiales del último año. Seguramente tienen largos ratos para poder recopilar fotos e imágenes, los cuales tengan hitos de estos fantásticos cuatro años de matrimonio, para poder armar un lindo video y verlo juntos. Podrán ver los avances que han hecho juntos. 4. Ver el amanecer o atardecer juntos. Una puesta o salida del sol sin dudas es una imagen que tiene mucha magia. Es una linda oportunidad para poder disfrutarlo con tu pareja, y más en un día tan especial. Si sabes de algún lugar cerca de dónde vives, en donde la puesta o la salida del sol sea panorámica, entonces puedes llevar a tu ser amado a ese lugar, y hasta puedes hacerlo como sorpresa, sin que él o ella lo sepa. 5. Ver las estrellas. Pueden vivir un momento muy especial con el simple hecho de buscar un lugar al aire libre y ver las estrellas para conversar con calma. Verás que la intimidad de esos momentos hará reforzar su amor y su romanticismo. Generalmente este tipo de celebración suele ser a solas, en pareja, pero puede existir una posibilidad de querer reunir a todos esos seres queridos importantes para hacer una linda fiesta o reunión pequeña. Sea cual sea el caso, decorar tu hogar con el motivo de la celebración hará que sea aún más bonito y especial. Aquí te daré algunas ideas. 1. Saquitos hechos de lino aromáticos. Puedes confeccionar o conseguir saquitos de lino pequeños rellenos con hierbas aromáticas para colocarlos en sitios estratégicos del hogar. Si se celebra con invitados, entonces podrán bordar o imprimir los saquitos para que se conviertan en pequeños souvenirs para los invitados. 2. Figuras de lino rellenas de algodón. Pueden hacer figuras que estén rellenas de algodón con algún lazo de lino que identifiquen a la pareja o que sean corazones, flores, etc. 3. Cintas de lino color tierra con encaje blanco. Otra forma de dar toques suaves con lino a la casa es utilizar unas lindas cintas de lino para colocarlas en los bordes de los muebles, sujetar las cortinas, rodear los cojines y más. También pueden enrollarlas para darle forma de flores rústicas y decorarlas con perlas para esparcirlas de manera descuidada por las habitaciones. 4. Hacer bandoleras. Esto le dará un ambiente muy festivo a esta celebración de bodas de lino. Pueden confeccionar las típicas bandoleritas triangulares hechas con lino, en donde se puedan leer los nombres de la pareja o la fecha. 5. Colocar una alfombra de lino. También pueden colocar una linda alfombra de lino con dibujos o símbolos que los representen. Puede ser pequeña para la entrada o una grande para la sala en donde se celebrará el acontecimiento. 6. Centros de mesa. Si alguno de los dos se da maña para las manualidades, una buena idea es realizar pequeños centros de mesa que tengan lazos y flores de lino para decorar la mesa para cenar o dar un toque muy elegante y sencillo a la hora del café con porciones de pasteles. 7. Un mantel de lino y servilletas. Por supuesto que no puede faltar un mantel con servilletas que hagan juego, o incluso con unas elegantes y lindas fundas para cubrir las sillas. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.